¿Qué sé yo? O sea, de que estamos aquí unidos, de que estamos aquí… Bueno, lo que dice Alejandro, el poder de la amistad, tío. Sí, hoy estamos con el poder de la amistad y juntándonos aquí unos amigos, porque en las buenas está todo el mundo y en las malas también hay que estar apoyando aquí a la gente. Mírales, el puto Ancelotti tiene el poder de la amistad, pero juega con Vinicius, con Belingham y tal. Bueno, nosotros tenemos a tres polacos, un ruso, si no me equivoco, y un soco. Sí. Un ruso. Ya, Black se ha olvidado hasta la nacionalidad. Bueno… Gente, ¿quiénes son los de Fnatic? ¿Alguien en el chat los conoce? Veo muchas… Mira, mira a Sadow. Bien, avión. Sadow carrilea mucho a nivel vibes este equipo. Sí. Hay que decirlo, la gente que habrá… Aprovecho para hacer un spam histórico. Meteros en el canal de YouTube Valorant, Koi… Espera, Movistar, Koi, Valorant si no recuerdo mal, que se está subiendo contenido de voicecoms y Amas, Ask Me Anything y estas cosas con los players. Y Sadow a nivel mental, la verdad es que a los chavales trata de destensarlos y de ponerlos en otro nivel. El equipo de Fnatic es el mismo que el del año pasado, Ibai, no han hecho cambios. Derke, Chronicle, Booster, Leo y Al-Fajir. Lo único que han cambiado ha sido el head coach, que este año no es head coach, ha pasado a tener rol de assistant, porque estaba ya muy saturado mentalmente y ha decidido dar un pasito atrás. Ahí está. Estaba un poquito cansado de ganar, ¿no? Sí, estaba… Gente, entrad por ahí, eh, como dice Ferra al canal. Para los que queráis conocer un poquito más del equipo… Vienen los betos, vienen las selecciones… Nosotros, Lotus, como siempre. Sunset, Lotus y Fnatic, elige Vine. Vas a picar un Icebox, lo sabe Dios, ¿no? Vamos a ver aquí… Bueno… Black sabe mucho. Vale. ¿Y Desider Split o qué? Desider… No. No. Ok, espero que valemos, por favor. Pues Desider y Briss. Bueno. A ver, señores, era nuestro mejor mapa, teóricamente. Bueno… Riss es de Ulises, eh. Duro, eh. Ya, ya, ya. No, yo no lo escucho, yo no lo escucho. Mejor no escucharlo. Yo no quiero escuchar nada hoy. Briss es durete, Briss es durete. Briss… Pues bueno, gente, Briss… A ver, yo… A ver, no quiero ser aquí un agorero y un pesimista. Yo tengo que decir que celebraría mucho si llegásemos a un Desider, la verdad. Pero es verdad que el Briss… Pues bueno, es verdad que va a ser complicado. De todas formas, bueno, a ver qué tal el Vine. En el Vine, si no recuerdo mal, le ganamos a BBL en el kickoff. Si no me falla la memoria. Y… Y nada, ya está. Joder, estamos aquí hablando de que el Briss es una mierda. Sí, estoy de acuerdo, no me gusta nada jugar Briss. Pero ojalá jugar Briss, porque significará que le habremos ganado un mapa fanático. Pero, gente, tan mal estamos en Bresi, ¿no? O sea, el Briss… Date cuenta que… Pero alguien dijo… ¿Deja a Bob Marquernos tu mejor mapa? Bueno. A ver, claro. Yo, en mi humilde opinión, en la humilde opinión de Sergio Ferra Salcedo Barrio Porcel, yo te diría que no. Yo también te digo, eh. Coincido con Ferra. Si hay Briss, vamos 1-1. Hostias. Hostias. Yo te firmo. Yo con 1-1. Yo lo firmo, eh. A ver… ¡Olé! Bueno, Shadow… ¡Eh, Gecko moda! ¡Pikachu, Pikachu, pika, 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 pika! Ok, bueno, me gusta Gecko, la verdad. Aquí, cuando narramos, ganamos el Etics. Sí, es verdad. Es verdad. A las 2 de la mañana para variar. Hay quien por qué te vuelve en esta sala. Con un dolor de cabeza ya ha morrido contudo. Sí, sí. Vamos, gente. Me mola mucho que saquemos a Gecko, porque una cosa que… Mola nuestra combo, eh. Sí, nuestra combo está chula, sobre todo porque me da un poco la sensación de que jugábamos un Valorant un poco anticuado en el sentido de las composiciones. Porque, por ejemplo, Gecko ahora es un personaje muy meta y que yo considero que está muy broken y es muy usable en muchos mapas. Y, bueno, yo ya lo avisé en las jornadas anteriores en las diferentes Watch Parties que hicimos que había mapas en los que habíamos cambiado la composición. Uno de ellos era Vine, donde sale el Gecko. Así que eso está guay, tío. Está guay y sale el Kello también por la Sky. Valorant moderno, señores. Y sí, sí, es verdad que estamos ahora jugando un poquito más en el meta actual. Sí, porque Sky ahora está un poquito… Bueno, estaba nerfeada. Básicamente ahora no recarga las flashes, por lo tanto, tú lo que hacías en defensa ahora con Sky eras flasheadas larga de B, obtienes información de que están ahí y luego este te recuperaba la flash. Ahora ya eso se pierde, ¿sabes? Como no la recuperas, no puedes coger tanta información. Está nerfeado, ¿no? Efectivamente. Tú con el cuchillo de Keio vas, ping, ping, y vas cogiendo bastante más información. Así que nada, vamos a ver si tenemos micros. Sería muy interesante. Tenemos nueva compo. A mí, o sea, te soy totalmente honesto, eso me ilusiona más que lo que, o sea, de las compos que vieron. A ver, y es que cuando ves detalles nuevos, se ilusiona. Ya. Para mí, lo más importante de hoy, lo digo en serio, al margen de ganar, que lo veo muy difícil, es dar otra imagen y no como la que vimos contra Viviel, que parecía, pues bueno, no se jugó a nada y al menos mostrar mejoras a nivel colectivas, ver qué estamos proponiendo cosillas y demás. Yo de verdad que con eso estaré contento. Tío, alucino con la gente porque vienen ilusionados al chat. Bueno, es importante. Gente, hay que venir con ilusión al chat, coño. No nos queda otra. Mira, empieza el partido, señores, a las nueve de la noche. Justo clavando el tiempo. Qué jenudo. Dos de retraso. Para las siete. Bueno, a ver, empezar a las siete es raro. No sé si son dos o no, igual. Bueno, empezamos atacando, Black. Empezamos atacando. Mándas al carnalito, que está muy roto. Bueno, pues ahí no lo acaban de matar. Pero básicamente ahora por eso Gecko le está utilizando tanta gente porque, carnalito, ni con los molos se va y pues lo matas, tío. Le tienes que meter muchísimas balas. Y sirve para plantar, básicamente, ¿no? Importante para nuestro equipo empezar bien, sobre todo por la confianza y por el mental. Shadow por alfajer, uno por uno. ¿Hemos plantado o no? No. No hemos plantado. Y se nos ha ido a resumos. ¿Vale? No rotamos, eh. Black. Nos lo estamos pensando de pie ante Pebe. Efectivamente. Pebe y Paradege tenemos free plant en teoría, pero ¿entramos o no? Sí, vale, entramos. Pues aquí vamos a pegarlo ver cinqueada para acabar en A, pero no, plantamos B y a ver cómo juegan ellos. Vale. Der que ha tocado. ¿Tienen curas? No, ¿no? No hay curas. Venga, va. No hay curas. Y Grubiño tiene molo. No sé si lo va a utilizar a modo de line-up o simplemente para denegar la entrada por CT. Está jugando en larga. Entiendo que va a ser line-up. Solo está jugando Camo Inside. Cuidado con eso. Pero la acaba de tirar… ¡Vale! Pero, 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 pero… La acaba de tirar el molo Grubiño. ¡Vale! Da igual, da igual, Black. Esto no va a la… Vale, casco, casco. ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Va, va, va, va! El año pasado empezamos 8-0, eh, contra este equipo en Ascent. Eh, ¿qué ha pasado? Ha sido, eh… O sea, que Camo estaba en el site y Grubiño ha tirado el molo para que no defusaran y se lo ha tirado a los pies de Camo, porque Camo estaba en la Spike. Hostia, claro. ¡Carby, para ya! ¡Stop the count! ¡Por favor! Ah, vale, vale. El planta estaba en medio, lo que pasa es que Camo estaba bastante cubierto. O sea, vale, pensaba que estaba encima de la Spike. O sea, dentro de la panicada no ha sido tan panicada. Eh, oye, os pego unos cuantos casquitos, coño, va. Sí, sí, sí. Va. Recordamos que la semana pasada en los dos mapas metimos 7 rondas. Meter la de pipas… Ya llevamos una. Mira, mira, bien, muy bien. Bien, cuidado, bien, va, va, cerramos esto rápido. Aquí es importante que Sadow recoja el arma, ¿vale? Porque Grubiño ha comprado, efectivamente. Y si Sadow recoge el arma y ya no muere nadie, esto es una muy buena eco. Porque Sadow tenía pistola, por lo tanto, no perderíamos armas. A ver, parece una tontería hacer buenas ecos, Black, pero te salva mucha paz. Claro, porque la bonus, tú date cuenta que si la consigues ganar, si llega con muchos rifles tier 1, tienes una oportunidad de oro, porque este juego otra cosa no, pero Snowball es una barbaridad. ¿Hemos recogido el arma que tú decías, Black? Sí, mira, fíjate, ahora Sadow la tiene, tenemos cuatro rifles. Oye, es que ¿qué pasa en la puta pantalla, tío? Sí, no lo sé. Mientras la gente lo ve. No, en este vídeo no se ve. Pues ya está, vamos a… Muy bien, muy bien. Perfecto, vamos, bien. Y el detalle también de esta ronda, importante. Camo ha sacado kill, ha pillado orbe y creo que está a dos puntos de la ulti, entrando ya en bonus. Así que eso es muy buena señal. Y de putísima madre, empezamos muy bien. Como decía Black, importancia también esas armas que hemos conseguido guardar, porque tenemos una bonus relativamente potente con cuatro Bulldogs y una Stinger. Así que guay, de muy mola. Ferran, Dios no quiera que ganemos la bonus, ¿eh? Dios no quiera que ganemos esta ronda bonus. Si hoy nos da por ganar 2-0, doble 13-2 a Fnatic, nos volvemos a ilusionar entonces, ¿no? Joder, bueno, joder. Bueno, desnudando, regabrón. Entonces, no solo… Arby, pita al final, por favor. Ahora proyecto. Ah, no te preocupes. Bueno, vamos a ver. Alfager escondido, Ferran. Lo sabemos, le quita toda la utilidad. Este tío es bueno, ¿no? Alfager, para mí, este año posiblemente está siendo el mejor jugador de Fnatic. Y en tramos finales del año pasado también lo era, a pesar de que ya sabéis que yo lo quiero mucho. ¡Bien! O sea, se ha tepeado, se ha tepeado. A ese tío hay que reventarle. Yo creo que igual dejándolo aquí controlado, hemos matado a Leo. Que es 2-5, ha matado a Leo. ¿Qué es esto? Tú, tú, tú. ¡Blan! ¡Me te ha tomado por culo, tío! Este mapa es selección de Fnatic encima, ¿eh? El mapa de Fnatic. Oye, bonus 2-5, ¿qué mierda es esta, tío? No, no, es que está metida. Ellos tienen que guardar. Yo diría de guardar. No, no, ellos tienen que guardar. Las tres más rondas que con Tabibiel. Es 3-0, esto es cero. Yo os lo que he dicho, para mí lo más importante hoy era daros de momento buena imagen y vaya que se lo estamos dando, ¿eh? 3-0 y de momento muy buenas 3 rondas. Qué pena que vayan a guardar las armas, tío. Bueno, nosotros, de hecho, sobre todo el caso de Grubiño, que está con Stinger, puede ir a cazar, fíjate. Grubiño lo que va a hacer seguramente es ir al TP. Fíjate, pero lo va a matar. Lo van a matar, qué pena. Bueno, no, 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 está utilizando el muro. Perfecto. Hostia, lo están haciendo bien. Acá tiene... ¡Ay, es verdad! ¡Vamos! ¡Ha utilizado el buff! ¡Vamos! ¡Ha utilizado... ¡Espera, lo explico rápidamente! ¡Flawless bonus! Hostia, eso está permitido. No me ha tocado los huevos, Blanc. Ah, vale. Es que he visto... Vale, hay un bug que te... No lo digas, Blanc, tío. No, 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 no. Es lo que ha dicho Ferra. Es lo del Molly, es lo del Molly. Vale, menos mal. Sí, sí, vale. También te digo, vaya bug-sploit de mierda que está mala ronda ganada. No, no, no. Aprovecha para ganar el partido. Muy bien, tío. Que no hemos muerto... Encima, Flawless. O sea, que está de cara a las últimas y flipas, eh. Flawless bonus, tú. Qué barbaridad. Bueno, supongo que a lo mejor será... Bueno, tienen dos Buckees. Mucha gente ha comprado Buckees, eh. Sí, tío, aprovechando que Svindy que hay muchas cortas distancias, la Bucke hace daño. Y fíjate, Jader, cómo ha pusheado todo corta. Vamos a ver. Bueno, y a partir de aquí, muy importante, estas son las rondas típicas que se suelen trolear. Vamos a jugar disciplinados de nuevo. Me ha gustado, por cierto, no hemos hablado de la ronda de antes, eh. Hemos puesto humo en hookah para aislar al pibe que estaba ahí. Han intentado un agro, nos hemos cargado a todos. Luego Buckees ha paniqueado, se ha tepeado y se ha encerrado. O sea, la ronda, el planteamiento de la ronda ha sido muy bueno, así que... Lo que estamos viendo es... Joder, positivo de cojones. Vamos a ver. Perro para tomar información, solo veo a una persona, muy importante. Ahora que está Starso, que aquí va el cuchillo. Sabemos que hay dos. Bueno, y no se van a jugar a retake aquí, imagino, ¿no? Sí. Pero tienen ganas a hookah, la Buckees tiene hookah, eh. Sí, pero evidentemente lo sabemos. Tienen dos Buckees para hacer retake, Camo muy importante en la ultimate. No, Cómo no, ¿a quién se ha dejado? Ah, vale. No han matado a nadie. Chronicall, bomba plantada. Vale. Vale. Tiene las escopetas, ¿no? Esto es una putada. Buena ulti, buena ulti. Perfecto. Bueno, está bien. ¡Ay! Cogemos espacio, cogemos espacio, es de puta madre. De puta madre. Ay, qué putada el Fajer, vaya, está pelado. Sabemos que tiene Classic, hay uno en Saikola Bucke, aquí largas distancias a correr. Coño. Cuidado, joder, al Fajer con la Classic, tú. Cuidado. ¡Bien! 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 O sea, bien. Todas las rondas se están planteando… A nivel económico vamos muy bien, a parte. Sí, sí, sí. Va. Muy bien, tío. Me está… Muy bien este inicio de partido de Movistar Koi. ¿Te está qué, Black? No, que a nivel plantamiento de ronda está siendo todo perfecto, tío. Si te está fijando, está todo el mundo haciendo refrag, en este caso, para tomar la zona de Elbow. Y hemos aislado hookas. Sabíamos que había un pibe con una Classic, con una copeta. No le buscamos, que baje él. Tiene inferioridad de armas. Importante. Primer timeout de Fnatic, que piensan que tienen que corregir cosas. Ronda muy importante para ellos. Y lo más importante también de la ronda anterior es la ulti que ha conseguido Shadow gracias a esas dos últimas bajas. Importante de que le haya conseguido Shadow para llegar bien a este ciclo de ultis. Y ahora con el thrash es una muy buena herramienta para poder iniciar una entrada. Ya sea, pues, bueno, corta, baño sobre todo. Groovy cerca también del golpe orbital. Y es un inicio idílico, la verdad, contra Fnatic. La verdad, Ferra, que no se lo esperaba a nadie. Parece una tontería. Nadie, nadie. Muy bien, muy bien. 0-4, mapa que elige Fnatic, 0-4 en Attack and Bind. Y obviamente, que como tú decías, como mínimo ya es plantar cara porque aunque te metan 13 seguidas, es el mismo mapa que contabi bien. Y aparte, fíjate, ellos apenas han conseguido kills, por lo tanto, no tienen un ciclo de ultis muy bueno. O sea, el único que tienen es el de Alfaher, pero... Hostia, esta ronda es una apuñalada, eh. Si metemos estos golpes encima de la Messi. Esta ronda es una apuñalada, eh. El side, si no nos hacen la interior, es lo importante. Tenemos ulti a Shadow para dominar el side, Groovyño coge Orbeo, planta, golpe orbital que con el Molli, si quisiéramos jugar a posplan. No, no, Black, es lo que tú dices, eh. Y te estás bien posicionado y esta ronda ya es seria. Esta ronda es seria, eh. Y es una ronda después de un timeout. Le metes esa ronda y mentalmente es jodido. Bueno, sería eco, evidentemente, la siguiente, ¿no? Sí. Vale, es por dos. Vamos a ver, gente. Aquí puede estar medio bando en este 0-4. Como decía Black, tenemos ventaja de ultimates y de algún posicionamiento, pero ellos obviamente también juegan y al final, Ferra, estamos en ataque. O sea, va a haber que entrar. También es verdad que en ataque hemos decidido empezar nosotros, por lo que se presupone que tenemos mejor bando atacante que defensor con esta elección. La entrada es muy buena, la combinación definitiva ha sido top. Camo está. Camo sabe que hay gente ahí. ¿Camo va a entrar? ¡Sí! ¡Qué bueno! Uno por uno. ¡Ah! Ah, Kronikol desde larga no le hemos limpiado. La flash es muy buena de Kronikol. Se lo huele Kronikol. 4K de Timofei Kromov. Qué lástima. Había entrado Kamo hasta la cocina, tío. Lo explico, ¿vale? La jugada ha sido tirar una cápsula, me parece, de veneno de Seidos con line-up. Luego, hemos tirado la ulti de Shadow, la piña de Camo en backside y se ha salvado, creo que era el Fager, por muy, muy, muy poquito. Estaba bien planteada la ronda, simplemente, pues bueno, que ellos, coño, que son muy buenos y que también pegan hostias como panes. Pero bueno, bien, ha sido un buen intento en el Execute. De lástima, de lástima esta ronda. Obviamente hubiera sido clave para nosotros, pero, bueno, Fnatic también juega. No, Kronikol ha hecho un movimiento de puta madre. Ha liberado Saiz, ha ido a larga, no hemos ido a limpiar esa zona, de hecho teníamos un Lurker tardío y se ha hecho 4K. Sí. Ellos también juegan, lo de siempre, o sea, ha sido muy buena ronda. Perdón, ahora te devuelvo el micro. Para mí lo importante también es sobre todo, tan solo nos han metido una, pero que no nos vengan, sobre todo, en el hipotético caso de que ahora Fnatic nos meta dos o tres, los fantasmas del pasado de la primera jornada contra Liquid en Split, que tuvimos 6-7 rondas muy buenas, luego nos metieron ellos un parcial de tres y a partir de ahí nos venimos un poquito abajo. Importante también, que coño, que cuando nos metan los rivales rondas, que eso va a pasar, por supuesto, pues tratar de reaccionar. Orbital de Grubiño para dominar toda la zona de larga, Orbe para Camo, que se acerca un poquito más al ciclo de las Ultimates y ya para dentro. Bien, Starso. Muy bien. Bien, Starso entrando. Cuidado, cuidado. Hostias. Vale. Saben que hay uno encerrado. Vale. ¡Vamos! Están, vale. Sabemos que Heiko tiene que estar cerca por el M.O.S. Perfecto. Vale, se lo vale. Starso tiene info, ¿no? No, pero tenemos free plan. Tenemos free plan. Pues se van a ir a guardar. Se van a guardar. Vale, vale, vale. ¿Sabéis lo que me está gustando mucho? Que hemos detectado la bomba débil porque en vez si os estáis fijando siempre están jugando dos personas que son la Viper y la Sky. Hemos dominado larga y a partir de ahí he entrado a free porque sabemos que tenemos superioridad. Fanatic siempre está planteando el triple defensor en A y dos en B. ¿Cuántas rondas hemos ido? La primera ronda de pistolas y poco más. Y Fanatic no está variando absolutamente nada. Y eso es una cosa preocupante. Es rollo. Te están entrando por B muchas veces y no estáis proponiendo nada. Somos nosotros los que estamos poniendo. Fanatic al haber perdido contra Aretic se juega muchas cosas. No, evidentemente. Es un partido muy importante. Bueno, van dos uno. Van dos uno, si no me equivoco. Dos uno o dos dos. Yo diría que van dos uno. Fanatic es un partido muy importante. No, no, para ellos evidentemente es un partido importante. Y bueno, recordamos quien quede primero del grupo se salta un partido a vida o muerte en el play-offs. Sería un partido para clasificarte a... Que yo sepaba van dos uno, si no me equivoco. Dos uno, sí señor. Dos uno. No, 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 no cuides. No, no, es que todos los del grupo alfa han ganado dos partidos mínimos. Una locura. Por eso Fanatic perder para Fanatic es una putada. Por supuesto. De la misma manera que si Fanatic gana se ponen primeros. Se ponen primeros. Ahora... Es el partido más importante del Stage 2. Básicamente. Cosas que tenemos que destacar ahora. Leo tiene una ultimate, Alfager tiene una ultimate. No sé si lo va a tirar en hookah. Normalmente tú no utilizas la ulti de Viper en hookah. Sí. Esta ronda va a ser dura. Y ahora, por ejemplo, ¿veis? Ahora sí que ofrece algo diferente el equipo de Fanatic. Ofrece la ulti de Gecko para tomar info. Ha detenido a muchos y aquí Derke a ver qué hace. Cuidado. Bien, bueno. Algo es algo. Perfecto. Es un rifle muy bueno. Venga, va. Que bien está Grubi, eh. Eso sí, ahora saben dónde estamos. ¡Vale! ¡Joder! Perfecto. Una cosa, visto a Crónico, le está tilteando de cojones. Vamos, se va. Porque sabe que le ha cagado. Ultimate The Stars es lo que nos permite una entrada muchísimo más fácil. La Viper no puede tirar mollis para hacerlo. ¡Cuidado! Vale. ¡Vale! Podemos resear. Podemos resear al robot. Ellos están obligados a hacer un fight retail. ¡Vamos! ¡Bowser no se atreve! ¡Bowser está muerto! ¡Qué bien! Una cosa, estamos jugando. ¡Qué es esto! ¡Vla! ¡Hostia! Muy bien, eh. ¡Va! Muy bien respondiendo a la micro de Fanatic, tío. Muy bien. Joder. Y aquí Fanatic sí que había cambiado de planteamiento. Claro, porque tenían la última idea de Gecko. Lo que han hecho es una agresiva en corta. Lo que a mí me ha rayado es en plan ¿Dercáido solo? ¿No han ofrecido un sándwich? Claro, porque yo digo puedes hacer un sándwich, puedes hacer algo, pero ¿Dercáido solo? Voy a ser totalmente honesto. Arriesgo de Mufa y arriesgo de todo. No me está gustando Fanatic de cara como está planteando el mapa. Nosotros lo estamos respondiendo muy bien. Nosotros estamos detectando debilidades. Me da miedo Black y luego la pájara, ¿sabes? Me da miedo la pájara. Pero bueno, no nos vamos a quejar, desde luego. No, por supuesto. Nosotros tenemos que seguir igual. ¿Le quitamos el arma? ¡Venga, va! Tenemos dinero para todo el bando, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Para todo el bando práctico. Importante esto, que se griten, que se motiven, tío. De hecho, Black han gritado las pipas. O sea, que a mí ya me ha molado entrar en el mapa así. Bueno, por favor, que no venga la pájara, tío. Estoy un poco en shock, tengo que decir. Ope, también te digo, Ferra, lo normal era, vamos a ser sinceros, un 6-1 para Fanatic, incluso. Tío, yo... Prefiero, vamos a jugar. ¿A mí? ¿A él en dinero? Ellos no, tienen que hacer half-by otra vez. Mira, fíjate, ya, Justin, que es... O sea, tiene un tíder que... Tío, estoy un poco... ¿Sabes típica que estás un poco volando por el espacio? Te has fumado un porro. Sí, y te dicen... De hecho, Ferra, esto es un sueño. Sí, claro, es lo que te dicen, de pellizcame, por favor, por si estoy soñando. Estoy un poco así ahora, ¿sabes? De hecho, Ferra, estamos en el plató de abajo, estamos en el plató de abajo, 13-3, 11-1. No, por favor. O sea, este es el partido, 13-3, 13-2. Es verdad que el early game a Fanatic siempre se lo tenemos bastante dominado, es una locura, al menos los inicios de mapas históricamente contra ellos vamos bastante bien. Aunque es verdad que cuando jugamos con Fanatic en ese mapa, Fanatic no se jugaba nada, recuerdo. Igual eran ya primeros. ¿No te acuerdas? Creo que sí. Puede ser. Pero bueno, oye, sí. Sigan. Y ahora fíjate, han dominado a Colauti de Alfager, había cuatro en ahora, están cambiando. Esta ronda da miedito. A ver, esta ronda da bastante miedo porque Alfager es muy bueno con una ya. ¿Qué hacemos aquí, Ferra? Yo, mira, la presión que estamos haciendo en baños no me parece mal, ya aquí hay dos opciones. Una, hacer un execute por baños y entrar a lo loco y olvidarnos del pozo de la íbora que está en corta o tratar de derrotar a B, pero ahí te comerías el stack de tres hombres que tienen. Para mí, la mejor opción es entrar por baños como estamos planteando. Uf. Uf. Creo que Bowser es… A ver, bueno, no. Bowser 0-5, por cierto, eh. Le pillé… El Molly que lo tira en buen timing y nosotros que nos lo pusheamos. Es lo que había que hacer. La ronda, eso sí, se puede complicar, eh. Hay que sacar kills ahora. Vale. Cuidado ahora, eh. Y como os he dicho, ganamos baños y nos olvidamos de que está la Viper en corta. Vale, implantamos. Vale, plantamos. Venga, va, a jugarlo. Tienen ellos la ulti de Derke para el retake. Aquí tiene que ganar Starzoo todo el tiempo del mundo. Starzoo, por favor. Starzoo. Tiene que aguantar mucho más. No puede entrar. No puede entrar. No, no, Starzoo tiene que entrar, pero tiene que aguantar cinco segunditos más. Derke tiene ulti, eh. Cuidado. Joder, esto que... ¡Oh, Shadow! ¡Se lo ha cruzado! ¡Puey! A Derke, hoy! Pero Derke nos espera a Starzoo en la vida. En la vida se espera a Starzoo. Si ha disparado a Starzoo, sí que le será esperando. Entonces, claro. ¡Bien! 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 ¡Bien, coño! ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Unos siete, tío! ¡Brasil! ¡La, la, 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 la! ¡Qué bien! Hemos metido más las mismas que contra Viviel. En dos mapas, sí. En dos mapas. Sí. ¡Bah! ¿Qué cojones está pasando? ¿Hemos ganado IW13-2? Pues, una cosa... Por favor, que no venga la pájara. No lo digo en broma. Si Fanatic pierde esta ronda, yo creo que Simon de nuevo para Fanatic, ¿eh? Sí. Estoy de acuerdo. La ronda es una cuchillada grande, ¿eh? Der que saca el Operator, Booster va... No tendría dinero para la siguiente. Ninguno de Fanatic va en positivo. Ahora Der que va B, ahora Der que está yendo B, está cogiendo información de la ley, nosotros vamos a... Como ejecutemos rápido, ¿qué tenemos? Ulti de Shadow, ¿eh? Fíjate. Ahí va la ulti de Shadow. Cuidado. Hacemos cambio de tempo. Cambio de ritmo para ejecutar rápido en A. Tira la ulti tan atrás para luego poder recuperarla y tener el cooldown de 10 segundos para volver a tener el rush. Vamos a intentar plantar. Booster que se la juega, Booster que saca una, se esconde, quiere la segunda. Y bueno, golpe orbital de ellos. Es jugable la ronda de todas formas, es 4-3 para ellos. No estamos tan mal. Bueno, no tenemos humos, hay que hacer plantes rápido, eso sí. Y a pegar balas como panes ahora. ¡Oh! Bueno, Boba plantada, a soñar. Van a avanzar ellos por CT, la ronda ahora es muy difícil. Y esto va ahora de individualidades. De que la cague Fanatic, ¿no? Es muy jodido. Sí también, pero de que Starso pegue galones, igual que Seidos. La vieja guardia. Vale. Bueno, una. ¡Ay, qué lástima! A ver, Bojban, ¿qué puede hacer? El neurocirujano. No puede hacer doble apertura, triple. Va, NNT, 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 NNT. Pero Fanatic sufriendo para sacar rondas, eh. Para mí, de hecho, ha sido una ronda en la cual Bowser se ha arriesgado y le ha salido bien. Si le hubiera salido mal, eso era ronda nuestra. O sea, es una ronda para mí. Si Bojban en la apertura muere, es ronda nuestra, ¿no? Efectivamente, es una ronda bien planteada, porque han jugado tres en B y simplemente ha sido eso. ¿Qué valor ha metido? Aparte es eso. Pero lo dicho, las dos rondas que nos han ganado Fanatic han sido en rondas que les ha salido lo que han planteado y pista. Pero el entrenador es que lo sabe. Hay reacciones muy raras en Fanatic, eh. Bueno, tú has plantado y has jugado un 2 para 3. O sea, estás jugando... Venga. Y ahora, el caso es que no sé qué vamos a plantear, porque van a jugar los tres en B. Importante aquí que Starson no muera, porque va a tener el operator... O sea, acaba de tirar un... ¿Qué cojones? A ver qué ideas nos quedan para atacar, ¿no? Guau. ¿Qué recursos nos quedan para atacar? Yo tengo que decir que de la misma manera que nuestra composición es más de ataque que de defensa, la suya igual, son compos muy similares. Ya, más de ataque que de defensa. Por eso el bando de defensa va a ser duro. Y por eso hemos decidido empezar de ataque. Pero tenemos ventaja. Eso es. Vamos a ver si lo podemos aprovechar. La defensa va a ser dura, chavales, como dice Ferra. Pero, oye, tenemos ventaja y luego hay que jugar las pipas, obviamente. ¡Bien! ¡Bou! O sea, la cara de Derke, normal, eh. Rayado Nikita, eh. Joder, Derke, la que le hemos pegado a Derke, el amigo de Ferra. Muy buen Molly, para denegar muy bien. ¡Lo sabemos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Esta utilidad! Hostias, qué bien. ¡Qué bien! Tirando la mierda ahí. Sí, señor. El Pikachu. No, claro. Hay que denegarle. Perfecto. Vamos a plantar, ¿no? Molly, aparte. Cuidado. ¿No nos esperamos? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No me jodas, eh. Aquí no hay que picar en la vida. No salgas, no salgas. Y encima no tienen ulti de nuevo, ¿no? Entiendo. Bien, Sarso. Joder, Buster, que dos balas. Vale, se ha muerto al Fager, eh. ¡Qué bien! ¡Se ha muerto Buster! Se ha vuelto un Buster. Ya está, ya está. Cinco para dos. ¿Con el Nicole? No, no. Vale. ¡Vale! O sea, ya está, tío. No, 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 no. ¡Tú, pero con mejor! ¡Pero qué cojones! ¡Qué cojones! Espera, que has tenido una. ¡Qué cojones! Black, Black, el 2-8 son cosas. Bayern, el Múnich, Barça. No quiero volver a comer el mismo. No, 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 no. No, tío. Vale, pues nada. La chavala, la chavala que te gusta. Me acaba de responder una historia en Instagram. Después de que lleva pasando 25 años. No me jodas, tío. No me hagas esto, por favor. Mira qué balón le ha metido, tú. Otra vez no, por Dios santo. La ronda de seguidos, poco se habla. Los dos balones ha metido. Y aparte otra cosa. Como hemos tomado lámpara, como hemos denegado, me ha encantado. Y es lo que os he dicho, timeout. Y es que ya no tienen en ataque y nosotros tenemos los dos aún. Podemos que Fanatic se juega la vida en este partido. Podría pasar a ser un 2-2 en su grupo. Bueno, señores, no hay que decir mucho más. Por cierto, Camo 12-6, como el que no quiere la cosa. Sí, Camo 12-6, como el que no quiere la cosa. Estarcito 9-3-7, eh. También muy criticado Starzoo en estas últimas semanas. Y bueno, dando un paso al frente, ¿no? Uno de los veteranos. Sí, sí, sí. Importante que los veteranos se aprieten. Sí. También es lo que ha dicho Ferra. Va a ser difícil el bando defensivo, pero claro, vas con mínimo ocho rondas. O sea, es difícil, pero vas con mental. Aquí el problema es lo que ha dicho Ferra. Antes de que no nos hagan la típica de no meter en red rondas y ya el partido está perdido. O sea, por favor, lo pido, porque pasó con Liquid. Hoy Black a nivel de mental. O sea, como no estemos hoy felices y confiados con el medio que le estás pegando a Juan a ti. Pero es que estamos... ¿Te acuerdas que cuando jugamos contra Liquid en una parte del partido te dije que estamos metiendo rondas, pero nos está costando la vida? Hoy no. Hoy, en cuanto a planteamiento, en cuanto al sentido que tienen las cosas, no puedo recalcar nada malo. Es increíble lo que es este puto juego, tío. De una semana para otra, tío. Pero no sé si es el juego. No sé si es literalmente que hemos estado con el puto chip que tanto pedíamos. En este caso, Grubiño tiene ulti. Camo, si consigue una kill, tiene ulti. Como vemos, están en una... Bueno, están en un halvay en el que Leo tiene una banda al que ha guardado. Spectre, Serif y... Siempre habían dicho Black que se estaba jugando mejor en entrenamientos que Stage, que es lo típico que es entre los eSports de Copa Screams. A ver si hoy ha llegado el día. ¿No? Camo, Camito. Camo, Camito. De nuevo volvemos. Es que estamos acertando muy bien. Volvió la ilusión, me cago en Dios. De nuevo vamos a ir al sides. Sabemos que Booster está ahí, ¿no? Sabemos. Evidentemente, Lámparas es una zona que tiene que limpiar. Lámparas siempre hay gente. Oye, podemos entrar, ¿no? Sí, sí, pero no es la única ronda. Cuidado, Booster. Mierda. Pues Lámparas lo ha hecho bien el cabrón. Tiene ulti, van a romper a carnalito. No plantamos, ¿eh? Vale. Aquí… Me parece perfecto. Bueno. Azus. Ha perdido 50 puntos de vida, pero bueno, buen intento. Lo veo mal. ¿Te ve? Y tienen todavía el C-Ratelón. Buah. Es que Starzok está enemigo a las puertas, eh. A una bala. Cuidado con Starzok, que está 23 de vida. A una bala también está asado, eh. Cuidado con esta ronda. Muy debilitado, espérate. Espérate, no, eh. Buah. Estamos pegando una friseada del Copón, pero se quedan 25 segundos. A ver. Esto es una friseada. Esta ronda se ha complicado mucho. El problema que ve… Sí. Porque va a denegar Derke, imagino, el plante con la… Ah, no, ya ha tirado la urquilla del Derke, no he dicho nada. Y el de Derke… No, no, este está perdido, este está perdido. Bueno… Perdidísima, perdidísima. ¡Hostia! Perdísima. Estarzo uno de vida, eh. Hemos contado. Perdida. Tiene Starzok la ulti, eh. Ulti también de Leo, las lechugas, para pillar la info de los de Fanatrix. Está para baños. Perdida, perdida, perdida. Perdida, perdida. ¡No, no, 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 no! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Joder! Ha funcionado, tú. ¿Qué? No me he dado cuenta. Ha defusado Carnalito. Ha defusado Carnalito. Ferra, ha desactivado. Ha defusado Carnalito. Ferra, ha desactivado Carnalito. No, no, no. Ferra… Ha defusado Carnalito. No, 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 he visto el tres, he visto el tres, he visto el tres. Tres a ocho. Tengo miedo, Ulises. Puto Pokémon de mierda. Puto Pokémon de mierda, Skeptchup. Me cago en mi hijo de la gara. Me cago en tu puta madre, hijo de la gran puta. Me cago en tu puta madre, Pokéalex, de mierda. Tío… ¿Cómo mierda ha desactivado? Tío… Vamos a hablar… Oye, una cosa, ha debido ser en la última décima, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale, vale, me vale. ¡O venga! ¡Venga, Pikachu! Me vale, me vale. ¡Venga, Pikachu! ¡Chúpame toda la polla! Voy a decir una… ¡Chúpame toda la polla! Voy a decir una cosa, lo que no nos pasa a nosotros… Black, qué mala suerte tenemos. No, no, no. Hay que hablar también de que… Hay que hablar. O sea, con el rondón… Oye, con el rondón que hemos metido… Te digo una cosa, hay que hacer una limpieza de huevo. También te digo 3-9 contra Fanatic. Hago la limpieza, hostia, espérate. Cuidado con la mufa, cuidado con la mufa. Hemos tirado la ulti en CT, con son de la Íbora. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué injusto ha sido el carnalito, Ferra. ¿Sabes qué es lo que más me ha molado de esta ronda, tío? Que la típica ronda de la que te desactivan del carnalito, las semanas atrás era la típica ronda en la que te venías abajo y te ibas a la mierda. Pero Ferra, había empezado con dos hostias en la cabeza. Sí, por eso, por eso. Con dos hostiones. Pero levantar esas rondas y perder ahora la ronda anterior por el carnalito y no venirte abajo y meter ahora esta ronda con tanta contundencia… Bien, coño, muy bien. Habla bien y habla sobre todo de lo que decía al inicio del directo, de que a expensas de que se gane o que se pierda, de que los chavales tengan otra imagen en el stage, de que… ya me saldrá. De que compitan, de que peleen, de que propongan cosas. De momento, este primer half, de verdad, ha sido espectacular. Ahora queda lo más difícil. Dicho esto, vamos a meter pipas y cerrar el mapa, por favor. No quiero susto. Ahora queda lo más difícil. El mejor half desde que estoy en Movistar Koi. Sí. Pero… by far, eh. O sea, contra un equipo como fanatic, porque habíamos tenido half bueno contra Viviel y contra… Bueno, contra Viviel en ese partido que Viviel en el NIC se presentó. Contate bien. De hecho, fue el vain ese, que fue una locura. Agro. Agro, es buena. Muy bien. Proponemos, tío. ¿Pero qué es esto? ¡Vamos! No, no, no. Pero es que hay una diferencia en cuanto a planteamiento en cuanto a proponer. Estáis flipando. Porque vamos a ganar el mundo. No, no sé. Pero una cosa. Podemos ir a Seúl. Vamos a Seúl. Por favor, calma estas pipas que no están ganadas. Pero qué mojones está pasando. Bueno, bueno, bueno. Si no es por el carnalito, es un 2-11 esto. Sí, sí, sí. ¡Me cago en la puta! Más parección de fanatic, recorremos. Nunca había visto los dobles dígitos, tío. No. Cobré mi primera chambo. Bueno, estoy seguro, eh. Estoy seguro. En el kick-off ganamos a Tiritu. Hay el timing, hay el timing. ¡Oh, en la leche, tú! No, 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 no. Oye, una cosa. Estoy… Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. ¿Qué lugar de volver a la casa me voy? Ferra, ¿sabes que hoy había gente pensando y es normal que hoy era un 13-1-13-0 para fanatic? Posiblemente estamos dos tres aquí pensando que iba a pasar eso. Pero le trae a la gente diciendo a ver si puedo celebrar alguna kill. Ya, ya, ya. Es que es como cabrones. Tampoco os paséis, por de puta. De todas formas, a ver si va ahí la sensación de un equipo de fútbol que también se le están dando mal las cosas y que parece que va 2-0 en el minuto 90. Tengo esa sensación. Hasta que no esté la ronda 13 yo no celebro nada. Estoy viendo el 11-10. No es coña, eh. Estoy cagado. Vale, vale, por favor. Pero es lo que dice Black. Tengo de fanatic. Fuera de las rondas creo que estamos jugando bastante bien. Sí, estamos jugando muy bien. No nos vamos a quedar solo con las rondas. A nivel de proposición, estamos jugando muy bien. Y si te das cuenta, Black, no ha habido ninguna heroicidad. No. De uno contra cuatro, uno contra tres. O sea, no ha habido algo, ¿no? Algo que me está gustando muchísimo es que estamos jugando todo el rato, proponiendo nosotros, punto número uno, y punto número dos, hacer refrag. Estamos todo el rato jugando en piña, ¿sabes? La micro de esta que acabas de hacer eran tres personas, ¿no? Entiendo uno por juzgado por TP. Chapo. O sea, bien. Eso también te lo brinda el Gecko. Con el Gecko también podemos ser mucho más proactivos. Es que estamos descubriendo agentes nuevos, Ferra. Claro. Es que esto nosotros... El pokémaniaco Askeptchum. Puto Gecko que nos ha quitado una ronda, tío. Qué injusta esa ronda, eh. Pero bueno. Shadow que no vea a nadie de momento. Sí, creo que ahora ha visto. Ahora ha visto a Shadow que pierde un poquito de vida. Para atrás, muy bien. Clínico. Movimiento clínico. Calma. Tiene que atacar Fanatic. Ya ha dicho Ferra que este bando va a ser duro, pero claro, tenemos 10 rondas. Claro, y metiendo esta eco ya son 11, en teoría. Es clave. Pero hay que meterla. Hay que meterla. Fanatic contra las cuerdas. Van a despertar, eh. Ya te digo yo que Fanatic... Vamos, no he visto un 10-3 en mi puta vida. A ver... Cuidado, Seidos. Cuidado, Seidos. Seidos gana espacio. Sí, pero cuidado, no venda Seidos ahora a Camo. Claro, Camo tiene que jugar en triples. Bueno, o revolver si hace eso. Bueno, pues... Cabo, menos malo. Claro, está 15 de vida. Claro. Claro. Está bien, está bien. Ellos van a tratar de recuperar el arma. Bogdan saca la kill. Bien. Cinco segundos. A ver si podemos denegar el... Ah, planta el bicho. ¡Ay! Pues de milagro no hemos ganado la ronda. Ellos tienen que jugar agro en algún lado. Lo ha visto, lo ha visto. Guys, I have lineups. Pues toma lineups. Uno. Vale. ¡Dah! Cuidado, que ahora sigue con los lineups al Fajer, eh. Sí, pero no tiene la pompa. La estoy pulsando... ¡Yesa, yesa, yesa! ¡La quita el niño! ¡Ya está, ya está! ¡La quita el niño! ¡Eso es lo que hace que el... ¡La quita el niño! Está rojo. ¡Viene el niño! Básicamente... ¡El niño! La cúpula no le... La cúpula no le quita daño al puto bicho de mierda. Eso está roto. Eso lo tiene que cambiar. ¿No era que Fanática aún así tenía la ronda jodida, yo creo? No, sí, por supuesto. La ronda estaba muy jodida. Pero sí, pero mejor. Mejor, mejor. Y eso te lo brindó el carnalito. Bueno, lo que antes nos ha quitado, ahora nos lo ha dado. Pero lo que necesitábamos es un cambio de agente ese. O sea, es que estábamos muy anticuadas. Parecía que estaban jugando en 2021, cabrón. Sí, era un poco nuestro. ¡Calma un nuestro! ¡Bar-ba-ra-sa-da! Esto le mete miedo al fanático. ¡Le mete miedo al miedo! Estoy jodido. Estoy jodido. También os digo una cosa. Ronda de partido. Porque si ganamos, se acabó. Si ganamos, ellos van con eco, 3-12 y probablemente para casa. Bueno, gente, ahora hablando en serio, lo digo de verdad, yo no me quiero ilusionar porque es un 3-11. Creo que todos estamos flipando. Creo que absolutamente nadie, ni el más optimista de KOI, se esperaba esto. Dicho esto, sería un gran palo para Fanatic y una gran motivación para nosotros ganarle, repito, en el pick de Fanatic. Que luego la Xbox es jodido también. Yo aparte, yo entiendo también que Fanatic es un equipo con mucha experiencia y que no creo que vayan a tener esos problemas a nivel mental, pero sabiendo lo dura que está siendo esta temporada para Fanatic, en el sentido de que no están cumpliendo los mismos objetivos que el año pasado, y tal vez que iban con la mentalidad de a los tontitos estos, les ganamos doble 13. A los tontitos de KOI 13-1-13-2. Que te metan un 13-3 en tu primer mapa, como pase, cuidado, porque se activa el cagómetro. Bueno, al final, Fanatic fue el mejor equipo de Europa todo 2023 y yo creo que han venido diciendo bueno, señores, viernes por la noche, venga, check y... Mucha gente dice que es del mundo, a pesar de no haber ganado el Mundial. O sea... En ese año, sí, sí. Bueno, y que este año, repito, si gana el Fanatic, está líder de su grupo. Es verdad que Fanatic se dejó un mapa, pero que para Fanatic este partido es importante. Sería ponerse líder del grupo. Líder del grupo y pasar, evidentemente, a la siguiente ronda. Y si pierden, se meten en un lío. Obviamente, en un 2-2 para Fanatic sería... Hablar de que Fanatic puede perder contra KOI parece imposible, ¿no? Sin duda. Vamos a verlo. Es una ronda de partido. Como pierda Fanatic, no tendrían dinero para la última. Se lo van a esperar a Camo. Yo creo que Camo está muerto, eh. Esto se lo ve todo el mundo. Sí. Se lo esperaban igualmente. Vale, bueno, refraz. Me parece bien. Estamos en nuestra bonus, eh. Ay, Dios mío. Pero Seidos, ¿cómo va Seidos? ¿Qué es esto? Tranquilo, Seidos, tranquilo. No te... Tranquilo. ¿Vale? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué mala suerte, Seidos. Y tenemos muchas armas ahí, loco. Qué mala suerte, Seidos. El Molly para de negar, me parece bien. Cuidado. Ah, Crónico, se ha hecho espect... Qué cojones. No creo que lo hagas de mente con la Classic de... Ah, muy buena bonus porque hemos quitado tres armas. Estaba la ronda ganada, eh. Leo tiene útiles en la parte negativa, pero muy, muy buena bonus. Eh... Ah, estaba ganada con la que hay Seidos, ¿no? ¿Sabes la buena de esta ronda? Que si ganamos la que entra ahora, para la última, tienen que forzar Perlidian con mierda. Porque a partir de tres armas entras en problemas económicos si pierdes la siguiente. Por lo tanto, bien Seidos, lástima, tío, que... ¡Ah! Ha sido una lástima, ha sido una lástima. Sí, porque era ronda que invitaba muy para nosotros. Y fijaros, ahora Leo tiene último. Cuidado. No vendamos la piel de los antes de cazarlo, eh. No, no, no. Esto, eh... Que me dan un miedo. Ferra, esto va a ser duro, eh. Sí, sí. Y ya has dicho... Y ya has dicho que el bando de defensa va a ser duro. Sí, en teoría, sí. En teoría, sí. Leo tiene ulti, por cierto. Nosotros hacemos un agro. Es que, ¿ves? Esto mola porque es jugar con personalidad. Que yo es un poco lo que reclamaba también la semana pasada, ¿no? Proponer este tipo de cosas que en vez de jugar el juego del rival que nosotros llevemos el tempo de la partida. Y en este mapa lo estamos consiguiendo. Buen agro en baños para pillar toda la info. Y nosotros, después de hacer es agro, somos conscientes de que Fanatique está haciendo un ataque teledirigido al punto de B. ¡Ay! ¡Qué mala suerte! Pero bueno, ha sido un ice strike. Ha sido un ice strike porque Grubi tenía timing, porque le habían tirado el carnalito adentro del humo y no lo había espoteado. La flash de Starshock era buena al timing, pero Derk se había colado. NT. Volvemos a tirar la ulti. Detenido uno. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Pusamos o no? Va a tener que llegar a la cobertura también de Movistarco y Starshock? ¡Ay! ¡Ay! Mierda. Bueno, 3 para 2. Jugable. A ver qué hace Camito. Perdón, 4 para 2. Lo veía mal. Vale, pues 4 KDD y se ha enfadado el puto calvo. Se ha enfadado el calvo. Se ha enfadado Nikita. Calma, se anima el público también. Cuidado, por favor. Bueno, no pasa nada. Ice de Derk. Ice de Derk. Ice de Derk. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, va. Vamos. No, no. Aquelo, aquelo. Calma, por favor. Aquelo. Ronda que anota Fanatic. Holdeamos, holdeamos sentimientos. Holdeamos sentimientos. Holdeamos sentimientos. Ay, qué mala suerte esta jugada. Esta jugada ha sido por medio segundo, eh, tío. Aquí, pues Nikita la ha hecho muy bien. ¿Qué vamos a decir? De Derk, si es la cabra. Es que es Fanatic, señores. Es Fanatic. Choca de puñitos. Venga, va. ¿Y ahora qué? Vamos. Tenemos Ronda E con nosotros, eh. Esta ronda debería estar perdida. Eh, para la… Si Derk utiliza la ulti ahora, sería go. Sí. La siguiente, fíjate, la dos ciclo de ulti que tenemos. Tenemos buen ciclo de ulti, sí. Sí, coge orbe mata uno y luego tal ulti y WTI. O sea, tenemos muy buenas ultis para plantear el 12. Es algo generalizado en los equipos españoles. Veremos si a Movistar Koi no le pasa lo mismo a este mapa de Vayne en el que va ganando de seis rondas de ventaja. Esta debería ser transitoria para Fanatic. Fanatic jugando un antieco de manual que se están esperando algún push nuestro. Hacemos una agresiva tímida en baños. Que si estás viendo, estamos swingeando. Ahí está en la race y el gecko, si no veo mal desde aquí. Y parece que Fanatic va a entrar en la arena. Pues bueno, habrá que pegar las balas. Camo que agarra… Vale, lo bueno de Camo que haya agarrado el orbe es que pase lo que pase, mate o muera, va a tener el misil de cara a la próxima ronda, que también va a ser importante. La décimo séptima ronda. Esta podría ser la sexta para Fanatic. Entendemos que tiene la ventaja para ello. No debe de haber complicaciones. No, no, no. Por el momento conquista del… Sí, aparte está siendo una muy buena antieco, la verdad, eh. O sea, están jugando muy tranquilo. Mira, mandan al carnalito a plantar. Bueno, a ver qué se puede hacer ahora. Pues de momento nada. El carnalito muere. 30 segundos. Ojo, no se les trunque la ronda. Es verdad que Camo está muy tocado. La ronda es difícil. A ver si podemos sacar, aunque sea, algunas armas, ¿no? Estamos ganando tiempo. Con el plante, se mete Starshaw en el humo con la flash. Ellos lo están haciendo muy bien, fakeando el plante. Bueno. Lo han hecho muy bien. Lo han jugado muy bien ellos. Todo hay que decirlo. Lo han jugado muy bien. NT. Pues Krónico tiene ulti, der que también ronda, lógicamente, muy importante para Fanatic. Tanto esta como todas las que quedan del partido. Pero ronda importante también para nosotros. Venga, va. Vamos. Tranquilo. Vamos. A partir de la siguiente ronda ya puedes. Sí. Bueno, esto era una eco de manual. Era eco cobra, sí. La verdad que hemos delayado bastante el plante, pero claro, da igual. O sea, han plantado falta de 18 segundos, no tenemos vida, nos hemos quedado todos expuestos en el punto, evidentemente. Hemos matado al carnalito. Vale. Tres ultis y armas, señores. Ronda clave. Ronda muy importante. Ronda muy importante. Sí, sí, sí. Aparte de Fanatic en el ataque. ¿Eh? ¡Va! ¡No! Y Kamo ha perdido ulti, creo. Buen refrag, buen refrag. Muy buena ración, muy buena ración. Muy buena ración. Me ha gustado muchísimo que hayamos racionado instantáneo a esa mierda. ¿Qué ha pasado? Grubiño tiene ulti. Pues básicamente Derkel, le ha hecho un mortal de lo a Kamo. Y a partir de ahí, sí. O sea, básicamente ha racionado la ulti y lo ha hecho muy bien. Ahí se ha anticipado, pero nosotros hemos racionado súper rápido. O sea, hemos ido a buscar la kill para el 4 para 4. Un 5 para 4 hubiera sido muy jodido. Importante, Grubiño tiene ulti para retrasar el plante. No sé si se la va a tirar al carnalito o va a buscar alguna kill. Pero estamos muy bien posicionados. Si te fijas, hay tres personas en A y solo Grubiño en la bomba de B. ¿Vale? O sea, le ha poseado el crónicole también. Pues ya estaría. No va a intentar Grubiño. Acaba con crónicole, pero está solo. Uno para tres. Sí, a ver. Vale. Y aquí... Y aquí ya cuidado. Sí. Aquí ya cuidado, tío. Y aquí es donde entro un poco. En esta ronda, por cierto, no hay que pedir timeout. Para mí el timeout es... Lo pedimos. O las pantallas en rojo eran por technical pause. Es que he visto la pantalla del estudio que se iluminaba en rojo y eso no suele ser lo habitual. ¿Ha habido technical? ¿Ha habido technical pause ronda para Natus Vincere? La ulti ha ido al suelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba debilitado. Ahí está. Technical pause. ¿Por qué? Pausa técnica. ¿Por qué he muerto? Está hablando de un bug, Uri? ¿Lo puedo escuchar? Dice... Juraría que estaba debilitado. Dice que le ha matado cuando estaba en el aire la ulti de Raze que iba al suelo, pero es porque estaba tocado. Ah, no. Eso no es bug. Es que la ulti de Raze funciona como funciona. No es bug. Que va como una mierda, ¿no? No es bug. Para mí no es bug. De hecho, creo que lo está diciendo de coña. Ah, vale. No lo sé. O sea, dice que estaba en el aire. No, no sé. Bueno, a ver, es que la... Claro, es como si nosotros... ¿Te acuerdas el día de Liquid que tiró la ulti y tenía dos kills en el que mataron? Sí, que es una mierda. Es como si yo hubiera porque simplemente la ulti de Raze es RNG total en este punto de ocasiones. Así que... Tampoco habrá mucho más. Imagino que sea algún problema que habrá en el stage. Bueno. Y aquí es donde entramos un poco en lo que os decía yo antes de... Tal vez la ansiedad por cerrar los mapas, el tema también del Mentan cuando parece que un mapa lo tienes cerrado pero el equipo rival ahora parece que te atosiga un poco. Así que, a ver, nos queda todavía un timeout. Ojalá nos quedasen dos. Pero, bueno, yo creo que con ese timeout se puede trabajar. Yo insisto, no lo tiraría en esta ronda. En teoría, nosotros tenemos una eco. Pero lo que está claro es que ahora Fanatic se está viniendo arriba. Sí. Ahí está. Bueno, nosotros no. Puto desplante del carnalito. Sí, igual nos acordamos del Pikachu, eh, tío. Pero bueno, calma. Parece que al menos la técnica al pause, yo no veo a ningún operario de Riot Games trabajar... ¿Cenar? En el softball. Deben estar chequeando algo. Me quedo sin comer. ¿Tienes miedo de no arreglar este problema? Sí, 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 sí. No sé qué decir, Ferra, ahora mismo. Bueno, pues, transmitir cierta tranquilidad. Yo creo que todos y cada uno de nosotros firmaríamos estar en estas circunstancias del primer mapa. Estamos tristes por la remontada de Fanatic, pero el partido está siendo increíble. Pero el partido de Monza estamos jugando muy bien, sí. No me parece que se mostró Leán. O sea, la defensa, yo creo que lo estamos haciendo. O sea, están jugando bien ambos equipos y ya está. Lo que sí que tengo que decir que me parece un poquito extraño es que no haya ningún árbitro de Riot por eso te quiero decir. Chequeando ningún periférico, ningún ordenador, ni de Fanatic ni de nosotros. Que están debiendo mirar algo en game, seguro. Por eso, pero de momento... Porque es imposible, Ferra, solucionar algo sin ir a un técnico. Claro. O sea, que dices, oye, un problema técnico. Y bueno... Claro, sí, sí. Por eso te digo que... Que no sé exactamente ahora qué puede ser. Si lo del bug se refiere a lo de la Raze, la verdad es que no me parece bug en ese sentido. No. Pero algo ha de mí que pasar. Y mira, y también te digo, mira que va en nuestra contra, porque aquí la ha sacado de los que son de camo. Pero si no es bug, no es bug. Es lo que hay. Funciona. Al menos, o sea, con la imagen que nosotros hemos visto, no daba la sensación de bug. También hay que decir, para toda la gente que valora, bueno, en este caso la VCT, graba las 10 pantallas de los 10 jugadores. O sea, no solo está la imagen, por ejemplo, que hemos visto en el streaming, sino que tienen la info del pop de todos los jugadores por si ha pasado algo extraño. A lo mejor es de realización suyo. Espera, Ojo. Tenemos información. Sí. Pausa técnica. Pausa técnica. Yo no escucho nada. Ronda para Navi. Ronda para Navi. ¿Qué? Bueno, nos comunican por... ¿Han hecho la broma? Sí. ¿Han hecho la broma de Ronda para Navi? Es histórico. De un exploit. Exploit. Y por ello, Movistar Koi ha perdido su segundo timeout. Exacto. Ya no hay timeouts. Ya ha gastado el único timeout. Nos ha quedado timeout. Y lo ha gastado cuando ganaba 11-3. Ahí está. Y ya lo tiene segundo timeout. ¿Estamos andando robando? Ronda para Navi. Es el mejor día de mi vida. Qué feliz soy. Timeout para Navi. Timeout para Navi. Es que no estoy escuchando nada. Callo. Es que no sé si Ulises habla en serio o no, Ferra. O sea, no lo sé. ¿Puedo escuchar algo? Yo creo que no. Toma, a ver qué cosa. Esto es coña. O sea, pero está... Coge el micropófono. Mejor que pierda un timeout. No, no. Hemos perdido un timeout. Pero ¿es en serio? Sí. Si han abusado de un exploit. Pero ¿qué exploit hemos hecho? Hemos abusado de un exploit. Pero ¿qué exploit? Es algo que entendemos en la normativa. No, pero si el exploit era contra nosotros. O sea, a ver, a lo mejor lo hemos visto y no nos hemos dado cuenta. A ver. Han puesto un suyo de Ryan Central. Ryan Central pone, sí. O sea, en la bonus contra la full bike. ¿Ronda 3 o ronda 13? Es que no estoy seguro. A ver, lo voy a ver en… Lo del Gecko. ¿Qué has dicho del TP? No, no puede ser. Están hablando de la ronda 13. Ah, vale, sí. Han abierto el portal. Lo del Gecko. Están diciendo lo del Gecko, bro. Entonces sí, así es lo que te dicen. Había sido con el Moli. Pues os digo una cosa. Esa ronda… Estábamos en un 5 contra 2 a favor. Han tirado el DC para que la puerta del… Sí, lo están diciendo. Lo están diciendo. Es en la tercera ronda aquí. Es lo que yo te he dicho, vale. Lo explico para la gente. Lo explico para la gente. Qué buena cosa. Menuda gilipollet porque era un 5 para 2 a favor nuestro. Cuando has dicho lo del este, era un 5 para 2 a favor. Sí, sí. Pero bueno, que sí, que no pasa nada. Vale, básicamente, chavales, las puertas se pueden abrir con la flash de Gecko rebotada al suelo. Y eso no se puede hacer desde fuera. Se hace desde fuera. Ya, pues… Se ha abierto y se ha encontrado con el DC y la doble afectura que la mataron. Un exploit para puro… Yo lo que iba a decir es que con el tema de los bugs barra exploits… Es un exploit. Riot es muy gris. En el sentido… Ay, muy gris. Sí, bueno, lo he dicho bien. Es rollo… ¿Sabes típica mano de fútbol en un área que hay la misma mano en dos partidos y en un partido se pita penalti y en otro no? Sí. Pues es un poco esa sensación, de que ha habido castigos muy graves y castigos más… De hecho, en el LoL a veces dicen… Eh… está en los límites del juego. Claro, yo… Cosas tipo una piña rara, un tal… No, no, es que era el movimiento de Booster dentro del teleport. Yo en ese momento pensaba que había una utilidad… Espera, ¿puedes dejarlo un poquito alto solo para escucharlo? … a la 3, he recapitulado y he dicho, vale, lo único raro ha sido la flash y he dicho… Claro, porque aquí ahora ha habido circunstancias de… Equipos que les han quitado mapas, equipos que les han quitado timeouts, equipos que les han quitado rondas… ¿Sabéis lo que ha pasado? Que hemos pedido timeout y les han dicho que nos lo habían quitado. Y me imagino que lo deben estar explicando ahora, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¡Ah, se ha quitado la technical! Toma, Black, espera. También te digo, vaya exploit de mierda que estaba la ronda totalmente ganada. Hemos pedido un timeout por hacer el gilipollas. Yo creo que… O sea, que no nos han metido más movida porque era un 5 para 2 y era un tío atrapado en un TP y otro tío que no iba… La ronda estaba ganada, por eso. Hemos comprado. Eso pasa en un 5… En un 11-11… No, no, me refiero. Estando en una condición de 5 para 5 y la que se nos lía puede ser muy gorda, sí. Exacto, como tú dices, el castigo es más severo porque la ronda estaba perdida. Estaba perdida. Pues a lo mejor tengo que agradecerlo y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Vale. Joder, puto Black, tío. O sea, lo ha acertado. Tío, ha sido por culpa de Black, ¿verdad? ¿Te imaginas esto? Let's go. Un momento, yo aprovecho para decir que… No creo que haya sido intencionado. Simplemente que la jugada era abrir la puerta con el Molly y ellos se han tirado, imagino, la flash del DC para combinarla cuando se abriera la puerta. ¿Me explico lo que te quiero decir? Yo dudo que haya sido intencionado. ¿Se ha sido intencionado? Pues bueno, eso lo saben ellos. Es un poco mi opinión, la verdad. Tampoco quiero hacer aquí abogado del diablo. Pero bueno, yo creo que simplemente era la jugada de hacer la micro. ¿Uy? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, ya ha vuelto. Ya estamos, perdón. Toma Black, tío. Bueno, eh… Monserron de Luz de Leo. Van a coger el SAE, dar que WC4… Eso para decir que si alguien nos favorece a nosotros. Sí, nos han enfriado. Sí. Están ganando Lámparas muy bien, cosa que me está preocupando. Esta ronda es bisagra de Cojonesa. Sí, esta ronda es muy importante. No tienen ultis ahora para… Bueno, la de Leo. Y cinco para cinco al retail. Ya vemos que está Wuster, por ejemplo, preparado con el Molly desde la zona de Corta… A ver qué hacemos. Hay dos personas en Lámparas. El Molly es bueno. La primera que la firma Krónico. Eliminando a Kavamo 5 para 4. Ventaja para Fnatic. Empezamos a tirar el Mundo Lies, pero no me gusta. Sí. Vale. Nada, ya está. Otra más para Nikita. Se queda solo Grubiñar. Se queda solo Grubiñar, uno para tres. Hay que pelear Corta de alguna forma, eh. Estamos cediendo todo el control de Corta y Lámparas. Es lo que no me está gustando en nuestra defensa en absoluto. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Ahí es cuando se raya… Se bloquea, se bloquea, tío. Se va a sumar la taba ocho… Déjala así, o sea… No te preocupes, no te raya. O sea, yo aquí… Lo subiendo por aquí abajo un poquillo, pero va bien. Pues nada. Bueno, pajarón de los grandes. Individualidades… Retakes… Bueno, más que nada. O sea, para mí lo que está haciendo es que no estamos dominando Corta y eso nos está matando. O sea, están entrando muy free. Muy, muy, muy free. También, bueno, un poco lo que os decía antes, ¿no? Que las compos, es verdad, que tanto la suya como la nuestra nos brillan precisamente en defensa, ¿no? Pero, bueno, esta ronda nosotros tenemos una eco. Vamos a ver si nos podemos hacer fuertes en torno a la Phantom que tiene Groovy. Tratar de coger la mayor cantidad de orbes posibles. Ya sabéis que por mapa hay dos. Ha pillado el primero Starsito. Así que de momento empezamos la ronda bien. Y como es costumbre, Fnatic jugando un anti-eco súper, 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 súper pasiva. Esperando alguna agresiva nuestra que de momento, pues bueno, no va a llegar. Qué bien juega la secos Fnatic cuando está así de concentrado, ¿eh? Qué difícil es cometer un error cuando tienes paciencia para plantar, cuando no sales a jugar agresivo y cuando esperas a que el rival cometa el error. Claro, espera, ¿se ha confirmado que nos han quitado el timeout? Sí. Ok. O sea, pues bueno, ahora mismo Fnatic ha gastado los dos y nosotros por haber gastado ese yendo 3-11 y este que nos han quitado tampoco nos quedan. Así que la partida se juega a pelo ya sin pausas durante todo lo que queda de encuentro. A ver si lo podemos castigar en esta esquina, que lo sabemos. ¡Dale, Bogdán! ¡Bueno! Bueno. ¿Cómo se ha cargado el segundo, tío? Creo que Seidos estaba cogiendo la arma del sur. ¡Guruviño ha matado! Tenemos otro arma, él ha pillado Shadow. Si Shadow le puede dar la arma, Estarzo sería god porque Estarzo tiene escudo. Ha muerto Shadow, ha caído la arma. La arma no, el arma. O como se coño se diga. La arma es un guapáfaco. El arma. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uno para uno! ¡Es que Booster consigue una kill! ¡Mono a mano! ¡Estarcho contra Booster! ¡Estarcho gana espacio! ¡Le gana tiempo Booster! ¡Oh! ¡Qué negocio! ¡Qué negocio! ¡Qué negocio también! Los detalles. Y se levanta... Hostia, es que se levanta todo fanático a gritar, ¿eh? ¡Una eco de un Starco! Y entramos en esas rondas... ¡Vera, vera, vera! Sí, sí, pero es verdad que son estas rondas... Ya, pero... Nos acordamos, carnalito, el uno para uno, tal, no sé qué... Hostia, pues lo que ha hecho Groovy ha sido una guerreada de época, a ver. Ah, no se ve la triple de Groovy, por lo que sea. ¿Qué tal está jugando en Polestar Show? Bien, bien. Simplemente ha perdido el duelo. No lo veo mal. Ya, ya, ya. Ha hecho el fake, ha ido shifteando y ha perdido el duelo. Puyentazos en la mesa de Bárbara y ahí está. ¡Qué parcial! Bueno, era eco, como dice Black, por lo menos. Tenemos… Pozo de la víbora. ¿En medio? ¿Y es el Pozo Chetao? Sí, es el Pozo Chetao, venga. El profesor de Shaydez en corta de A, inutilizando por completo. Joder, tío. Puto Groovy, eh. Qué mapa, eh. Que una vez más se mantiene con una ronda estándar, búsqueda de información en los extremos… Si ahora va la lámpara del Verk está muerto, porque tenemos sucio. Al menos creo que no van a intentar entrar por ahí. … se posiciona también con tres integrantes en SSI TV. Vamos con esta… Joder, tío. Hay triple definitiva. Joder, tío. También lo que dice Black, que era una eco, que es cierto. Es que Grubiño ha hecho algo. Ya, pero duele, pero duele. Pero duele, igualmente. Duele porque era uno para uno para uno. Derk haciendo los ADs. Ha debido de ver algo. Bueno, no ha visto algo, pero ha escuchado cómo… … Leo ha pillado el orbe. Perdón, Derk, Camo me refería. Hostia. Hostia. Agresiva, nos soltamos ese pozo de la víbora. Ahí el pozo de la víbora. Joder, cago en Dios, el humo de la baica. Estoy gilipollas hoy. Camo tiene piña. La piña está bien tirada. Ultimate de no sé quién ha tirado. Creo que ha sido Leo o no sé quién. Osado, no lo sé. He visto algo por ahí, o era el perro. Joder, Derk, tío. Derk, Cabrera, lata 5 para 4. Tenemos dos ultimis disponibles. Llega el cmedia anular de Stars. Ultimate de Grubiño también. Hemos gastado las dos ultis de momento para no sacar ninguna kill. Kill de Buster con el Molli sobre Grubiño. Eh… No ha plantado, eh. 12 segundos. Nada. Tiene que hacer la acción 6-2 matándote la bomba. ¡No ha plantado! ¡No ha plantado! ¡Llegan! Llegan por medio segundo, brother. Han plantado por medio segundo. Y a guardar. Pues 10-11. 10-11 y tenemos eco. Por medio segundo lo han plantado, bro. Décima ronda, dobles dígitos que va a anotar Fanatic. Creyó Shadow que el plante llegaba tarde, pero era sobre la bocina… ¡Ay, Luis! Tiene un guapo. ¡Ah! ¡No ha plantado por medio segundo! ¿Qué significarán los dobles dígitos para ellos? Poco se tarda en plantar, macho. Pues… son 3-70 y algo, 3-80 y algo. No llega a los cuatro, ¿verdad, el plante? No llega a los cuatro, no sé. ¿Con cuatro ajustes? Pues… pues… Buah, Iderk ha cazado a Shadow, no guarda a nadie. Pues a nivel económico… A nivel económico, nosotros teníamos 3 con 1.300. No sé si nos va a dar para comprar low shield. Pues… pues… pues bueno. Esto es… Shadow podía haberlo salvado. ¿En un 1-4? No, imposible. Se ha muerto ahí Grubi con el Molli. No lo habíamos visto. Booster ha sacado una muy buena kill. Y bueno… Tampoco hay mucho más. Eh… Forzamos, forzamos. Si perdemos esta ronda, la siguiente sí que no hay un puto duro, eh. Bueno. ¿Qué ha pasado con Grubiño? Que ha muerto con el Molli de Booster. Sí. Ha sido raro. Creo que se le ha desactivado el casco. Con el parcial que lleva Fanatic, con esta forza de Mgr Sarcoy… Esta sí que es ronda de partido. Veo el mojo periódico. Porque si la mete Fanatic… Nosotros tenemos seco, a priori. … robota perfecta para que la puedas recuperar sin exponer… Y otra vez más, Fanatic con un inicio de ronda estándar, como hacen ellos. Lento, 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 lento. Medio segundo, tío. Sí. Ha habido tres rondas de muy pequeños detalles. El carnalito, el medio segundo ahora y el uno para uno. A ver, la ronda por parte de Fanatic estaba ganada. O sea… Sí, sí, vamos a hacer un milagro, también te digo, eso es verdad. Tiene la ulti Derke… O sea, ¿cuántas Derke? ¿Cuántas Derkes lleva ultimates? ¿Cuántas ultimates lleva Derke? En ataque está volando. Bueno, es Derke, ¿no? Para sorpresar a nadie. El perro de Króniko limpia todo Juka, también la parte inferior… O sea, nos gambleamos una entrada en A y ellos van a ir B, a priori. Pues Shadow, tienes que jugar retake. Con nosotros, con esta info, tiene que haber alguna rotación ya, diría. Claro, ya tenemos que rotar dos de A. Entrada de Derke, limpia por completo el side. Y esto, Ibai, pues va a ser un ejercicio de… Somos unos desgraciados. Kill de Derke sobre Shadow porque entendía que ahí estaba Shadow. El plante de canalito, cinco para cuatro. Lo voy a decir ya, para mí hay que guardar. Lo voy a decir ya, para mí hay que guardar, porque Alfager está lurkeando. A pesar de que pueda parecer una locura, para mí esto es guardar y jugarte el 11-11. Lo vamos a intentar. Para hacer esto, lo vuelvo a decir, para mí había que guardar. Porque Alfager va a sacar estas dos kills en tres, dos, uno… Amigos y amigas, ahora sí… Bueno, tenemos un problemón bastante gorro. No hay dinero. Tenemos que hacer ronda eco, a priori. Bueno, ronda eco vamos a hacer, imagino, un equilibrio con alguna Stinger y Spectre. Pero… Pues bueno. De 3-11 a 11-11. De Derke mal aquí el otro día. Bueno… O sea, para mí… ¿Qué pasa con qué cosas hacen? Para mí están un poco los fantasmas del pasado ahora. Hemos pedido un timeout con un 3-11. Nos han metido un par de 8-0. A mí me ha recordado esto un poco a… No sé si la gente creo que se acordará. No me acuerdo exactamente quién… Creo que fue un M3C contra FPX, en Fracture, que un coach del otro equipo también pidió timeout cuando iban ganando. Creo que eran 12-3 o algo así. Y les acabó remontando el otro equipo a 14-12. Un poco. La verdad. Pero bueno, es lo que hay. Me refiero… Con Luco. Yo creo que se está juntando todo. Sí, se está juntando todo también, es verdad. No, acabo rápido. Creo que… Fnatic ha mejorado el nivel del bando malo. O sea, Derke ahora está en modo prime. O sea, Derke está jugando a un nivel espectacular. Y ya se juntamos con… Según que factor se está viendo de mala suerte y movida, pues… Pues… Se lo castigo. Aquí… ¿Cuál es la setup? Dos en B, tres en A, entiendo. No, cuatro en A. O sea, volvemos a jugar a retake en B. Y a partir de aquí hay que parar a este tío, porque este tío está en modo… Es que, si os fijáis, está yendo… Se la pela, sin respeto. O sea, completamente que se la pela todo. Se ha venido arriba, Derke. Camo, que pushe el humo. Van a temperarse. Está, de hecho, todo el equipo de Fnatic. Han plantado la primera para a Derke. Cinco para cuatro. Hemos tirado el mos. Leo, desposicionado. Otra para a Derke. Doble para nosotros. Tres para tres. Otra para el Fager. No, 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 no. Es punto de mapa para Fnatic, amigos y amigas. Punto de mapa para los fanáticos de los… Sonsole ya quiere una foto de Nikita. Cu décima ronda para Fnatic, que encadena nueve en forma consecutiva. Y se pone con punto de mapa, a favor. Pues… A rezar por un overtime. A rezar por un overtime. … que cruel es este juego con nosotros. La última ronda del partido, al menos, es la última del tiempo regular. Una vigésimo cuarta ronda. Esta última no hay nada que comentar. La ventaja armamentística ha tratado de pelear Koi. Un Movistar Koi que, obviamente, en déficit armamentístico era muy difícil que pueda responder. Y nos vamos a la última ronda, donde las buenas noticias… ¿Qué tenemos? De Shadow. No, no solo unas. Ah, vale, sí. Ellos también tienen y el Pozo de la Víbora de Alfager. … con ese Pozo de la Víbora, una vez consigan el Plante, les podría complicar la vida y el Thras para garantizar el espacio. … y el Plante va a ser una de las máximas… Pues a ver cómo la jugamos nosotros. Vamos a ver, sí. Ronda por nuestra parte más pasiva que tal vez otras. Está… Yigueleando, creo que Shadow en baños. Fnatic, una vez más, haciendo una estándar. Tratando de pillar info en baños con una flash de Skys y mal no he visto en el minimapa. Y… me da la sensación que ellos en esta ronda van a entrar en nada. … de los dedos ya esa victoria. Pero parece que la racha de rondas consecutivas que lleva el conjunto de Fnatic… … los está alejando de esa ilusión. A ver, está jugando muy despacio ahora. … aumentaba la pasión… … y poco a poco disminuía. … y estamos… Ahí… no, no, no… … el Thras para limpiar todo Lámparas. Van a tener Freeplant. Y nos jugamos el Overtime al Retake en 5 para 5, amigos. Tiene Ulticamo y también Shadow. Hay herramientas. Tiene Pozo de la Víbora al Fager. Bueno, vamos a pelearlo. … que lo va a revisar Carnalito, no lo va a evitar, efectivamente. Al Ridek tiene que jugar ahora Movistar Koi. El Thras de Shadow… La ulti de Camo… … el cierratelón de Camo, que no acaba con nadie… Ha apoyado la ulti. Hay dos detenidos. Doble de Verke. Doble de Verke. Otra kill para el Fager. Y estamos… … 0-1 en el marcador, amigos. Hemos perdido nada. Uno para cuatro, imposible, y es al Fager que le remata. Triple para al Fager. Remontada mesopotámica de Fanatec, que se lleva el mapa de Vayne con un parcial de diez rondas consecutivas… Vale, ¿puedo explicar un momento lo que he sentido en estos últimos 45 minutos? He venido con el mental, la verdad, y sintiéndolo mucho, de que íbamos a perder 0-2. Conforme iban pasando los minutos, me he vuelto a ilusionar, junto con muchos de vosotros en el chat, y acabo de recibir una hostia que no esperaba recibir hoy. Eh… Somos unos desgraciados. Este juego… No. Tenemos una maldición con el Valorant. Y… Nos volvimos a ilusionar y nos volvimos a ir a la verga. Yo ya estaba avisando, eh, de que a Fanatec… Que nunca hay que venderlo al pie de los sol antes de cazarlo, porque Fanatec es un equipo muy duro. Está claro, y tampoco vamos a hacer aquí… Coño, que no queremos aquí ser ir dientes ni meter el dedo en la llaga, pero está claro que un 11-3 no se puede perder en la vida, y después de cómo se estaba jugando todo. Pero, bueno… No sabemos cuál ha sido su incidencia… Es un poco… Jolín, es que me sale mal decirlo, pero es un poco la viva imagen de este año, tío. De tener rondas y parciales muy buenos, y de repente entrar en esa racha negativa, tío, y de no poder levantarnos. Pero, pero bueno… Nos vamos a la Xbox, que es selección nuestra, pero es verdad que es lo que hay. ¡Gracias!